Cada mañana hay sueños en la cara Despertar Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar Sin duda ir a feliz Era una buena idea Cada cosa sugería Ver la novela, la televisión Y contarnos dos Jugar eternamente el juego limpio De la seducción Y en las peleas terminarla siempre sin Dios Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando en la tarde llegue a subir Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando en la tarde llegue a subir Y acariciar A mediodía era una aventura en la cocina Se debiliría Se debilía de mis ocurrencias Y reír Cuando acariciar Al suspirar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando en la tarde llegue a subir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando en la tarde llegue a subir Cuando en las palabras de dormir Me va a extrañar